Álvaro de Alberti se fue a Guaral, a sólo 80 kilómetros al norte de Lima, donde existe simplemente un paraíso gastronómico. Adelante. Tendríamos que echar un poquito de especies. Ajá. Qué rico. La rica costilla, mira, ¿eh? Mira lo rica, ¿eh? Para Nicolás, para Nicolás. Espectacular. Suavecito. Es que está en piernas. Resquísimo, muy rico, muy rico. El mejor pollo de Guadal. La leña nos mandaba desde el norte chico sustentadoras e irresistibles señales de humos. Nos invitaba a probar las maravillas que se puede cocinar con ella. Y nosotros, muy obedientes, fuimos a su encuentro. Para los despistados, Guaral se encuentra a tan sólo 55 minutos al norte de Lima. Son varios los factores que hacen de Guaral un punto referencial de la gastronomía. Entre ellos, la migración japonesa, china y africana, que vinieron a trabajar a los campos de cultivo. A ellos se sumó gente que llegaba de los departamentos de Ancash, Huanco, Ayacucho, principalmente. Cada punto de partida aportó sus conocimientos y prácticas culinarias, que hoy son fusionadas ollas. Dos de la tarde. Nos encontramos en el restaurante Guaral, a cinco minutos del centro de la ciudad de Guaral. Vamos. ¿Está bien? ¿Cómo está usted? Pepe. Buenas tardes. ¿Cómo está acá? Muy bien. Que les guste mío, pues, por haber tenido el honor de tener a sus ustedes acá, pues, en mi restaurante Guaral de Intepi y Laura. Oye, qué éxito, compadre. ¿Parece domingo? Ah, sí. Gracias a Dios tenemos gente que nos visita en días particulares a probar los ricos potajas que tenemos acá, en el restaurante. Dígame usted, a ver. Dígame usted, por favor. Seca el carito, pero tierno. No como nosotros, que ya estamos duros, ya. Hace ocho años, Pepe y Laura decidieron abrir su propio restaurante, con la ayuda de buenos amigos. Poco a poco lo fueron implementando, con un entusiasmo y constancia a prueba de balas. Resultado, platos que son un manjar, todos a la leña. Entre ellos, el reconocidísimo chancho al palo. Acá preparamos mayormente los dos sábados, domingos y feriados. Estos son, o sea, son pedazos de cerdos. Entonces, esto solamente es su cocimiento, máximo dos sábados y media. Máximo. Así es. Aquí le vamos a echar un poquito de su especie. Ajá. Ah. Ahí sí no se desperdiza la cerveza, compadre. Así es. Cuando tiene esta aplicación, totalmente válido. Pero, por favor, puede coger usted nomás con confianza. Jáldelo, jádelo nomás. Está ir viviendo. Una galleta, compadre, qué bestia. Muy bueno, muy bueno. Este es la parrilla de un chancho entero. Es un chancho de 80, 85 kilos. 85 kilos. Así es. Y más o menos, ¿cuántas porciones hay de cada casa? 90 platos. Bueno, para la restauración del chancho usamos la leña de melocotón, de naranja y de... Es un humo diferente que le da sabor también al chancho. Y aparte de eso, usamos la leña de eucalipto, que es otro tipo de leña, otro tipo de calor que le da, otro tipo de duración y también de sabor al chancho al palo. Todo lo que usted ve acá es cocinado a base de leña. Por ejemplo, esto que está acá es la carapucra, que es más deportesía, con el rico chancho al palo. Hasta el pintaza. Así es. Si esto es una olla que hierve de 6 de la mañana, imagínese, y sigue, sigue acá en el fuego. Quiero que usted pruebe esta rica carapucra y sople, por favor, porque también de rico también quema. Oye, ¿cómo se siente el sabor de la leña? Así es, así es. ¿Cuál es el secreto? El secreto es hacerlo con amor, hacerlo con cariño. ¿Para qué? Para que sea un plato exquisito. Es excelente la comida, tiene buen sabor. Buen atención, un amplio local. Si bien Pepe y Laura gozan ahora de un gran reconocimiento, en un inicio no la tuvieron nada fácil. La vida les dio con palo. Ellos se cazaron cuando eran peones y cosechaban fresas. Luego probaron otros cultivos e invirtieron todo lo que ganaron en la siembra de algodón. Pero el traicionero algodón nunca les dio un solo brote. ¿Ustedes tuvieron una época tan difícil que tú lo que hacías era alimentarte? Con maíz de pollo. Con maíz de pollo. Con maíz de pollo. Con maíz de pollo zancochado. Lo zancochamos y lo comiamos con aceite. Pues para sustentar el estómago, ¿no? Porque imagínate que aunque usted lo crea, fue en momentos terribles, ¿no? Y bueno, que a uno también aprende, ¿no? De las cosas que a uno le sucede y uno tiene que saber a veces valorar lo que hoy en día uno tiene. Yo me acuerdo que mi padre me regaló un catre, un catre y un colchón. Y el catre parecía que era una hamaca porque estaba abajo. Ahí, ahí. Así es, así comenzamos. Nuestro juego de comedor era un tapete, un tapete y nosotros sentábamos alrededor. Así nos sentábamos. A comer ahí. Mi hijito, caramba, carlatito ahí con su rompida, ¿no? Pero ahí. O sea, nosotros también nos sacamos. Este es el chicharrón de cuy, es un plato exquisito, un plato agradable. Este cuycito le cuesta 35 soles, también acompañado con su arroz, su papita dorada, su papita frita y su ensalada. Vamos a ver una mordida. De ramadita warme y de tepi y labra. ¿Qué tal cuy, Dios mío? Compruebe usted la contundencia de los platos. Con ustedes, el delicioso chicharrón de conejo. Automáticamente puede ser para cuatro personas. Tranquilamente. Que viene acompañada con su carapulca, su arroz y su ensalada. Esto le cuesta solamente 55 soles. Y el cliente que no se llena con este conejo, no lo paga. ¡Pero, por favor! ¡Qué un sabor, qué bestia! Quiero que, por favor, luego estén felices de pato. Pepe y Laura son sinónimo de esfuerzo y devoción. Los dejamos ahí, radiando sencillez. Convencidos que ese es el gran secreto para seguir cosechando sueño. ¡Gracias! 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 Gracias.